¡Yo de tu cara a marrón! ¡IDS o yo también! ¿Cómo estás? ¡Yo algo de algo! ¡Yo nunca...! ¡No! 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 Ella no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No es el que es de mi party de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce también que hasta la sombra de cumbina Asecina me domina En el carro con coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo se me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Amor Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo y ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí ¿Qué dijiste esta noche esta buena paz en maldades? Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin ti Corazón Por mí no me dejes solo Mami no me dejes sola Por que tú estás cuando yo te asomo Mami tú me vuelves loca Por mí no me dejes solo Por mí no me dejes sola Por que tú estás cuando yo te asomo Mami tú me vuelves loca Quiero paromas de fresa y me lo contó Como la leña cuando empele se fugó No repilí ni aceleramente el champón Que le señora Que se frena te cuesta Te peca Conqueña pero de la hija vieja Más puro entonces yo te va a puro Me nega sencilla como la luna por una Te dije que yo te cuesta y yo pisa cacerola Tu padre y tu madre contigo va a dar una bola Yo tengo el amor lo que estás pidiendo esa motora Hey Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Por que tú estás cuando yo te asomo Papi tú me vuelves loca Mami dobla las rodillas Se acude el punto, el pulgo y la tablilla Burilla cero que me dobla la amarilla Hey Activa o hasta botar las bolillas Que la dijo es que mi gente coge vuelo Hey Me gusta que lo hacen por el cuello Hey Su perro sabe la caramelo Y si nos vamos pa' el cuelo Yo le atropello Ya No lo entiendes nunca va a ser lo que soy yo Hey Showringar del reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar del Shows Productores raperos con nego de estrellas, te niegan Otra gente ven cabina ciega Y el matador le deja, lo de Tim Griega Created with free version for non-commercial use